bienvenidos a la primera comunidad de emprendedores latinos en suiza mi nombre es jimmy y estamos aquí hoy para aprender cómo encontrar tu negocio o servicio dentro de nuestra web antes que nada quiero aclararte que nuestra web funciona exactamente como cualquier buscador es decir como google como youtube con la diferencia que solamente encontrarás negocios que estén dentro de la web la primera opción es con la palabra clave si sabes el nombre del negocio los ingresas o sabes parte el nombre del negocio los ingresa esta área luego hace buscar y te va a encontrar el negocio de tu preferencia la segunda opción es búsqueda por categorías haces clic y salen todas las categorías busca tu categoría de servicio y al hacer buscar te van a salir todos los negocios que estén en esa categoría y eliges el de tu preferencia nuestra tercera opción de búsqueda es por tu posición sea donde sea que te encuentres simplemente tienes que alargar la posición a un kilómetro dos kilómetros alrededor de ti y va a encontrar todos los negocios que se encuentren dentro de nuestro directorio latino en ese lugar antes que nada quiero agradecerte por tu fidelidad agradecerte por todo ese gran apoyo que ha dado a nuestra comunidad de emprendedores latinos y seguiremos haciendo vídeos de esto para seguir informándote de todo nuestro servicio si quieres abonarte al primer directorio de emprendedores en suiza simplemente haz clic en este enlace y luego puedes abonarte un abrazo grande se destiene jimmy y a la próxima tienes un negocio o servicio latino a partir de ahora ocúpate de vender y nosotros nos ocupamos de tu publicidad bienvenido al directorio latino punto ch haz crecer tu negocio inscríbete gratis ya